Javier Vázquez, yo lo que no voy a entrar nunca es en el clasismo, cierto clasismo que hay en torno a según qué contenidos televisivos. Yo me crié con otro tipo de televisión, pero no voy a entrar en eso. Yo lo que digo es que es mucho más útil, mucho más certero, llega muchísimo más, guste más o menos, a centenares de miles de personas que en un programa como ese, que ven centenares de miles de personas, se hagan proclamas tan sencillitas como que el fascismo está mal, la homofobia está mal, el racismo está mal. Me parece que es muy útil y que llega mucho más que según qué campañas o según qué discursos políticos. Me parece muy bien que en un programa tan visto el presentador o algún colaborador o colaboradora, como también Laura Fá, etcétera, etcétera, pues haga proclamas antifascistas.